La Palabra de Dios te leo en un rato al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El libro de Mateo 24.12 Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se friará. En este mundo de tropiezos y lamentos, lo tengo que admitir. Que al caminar rodeado estás de sufrimientos, dolores, llantos al dormir. Sé que no es de imaginar lo que pasará. La razón, la única razón es de postrarse ahora. El amor se enfriará y el dolor aumentará. Y de guerras y macancas muchos hoy murmurarán. Las noticias llegarán, muchos se criticarán. Pero al final Cristo vendrá y su iglesia arrebatará. Es que la pura verdad, es que necesitamos de ti. En nuestro caminar, también en nuestro diario vivir. Es que la pura verdad, es que necesitamos de ti. En nuestro caminar, también en nuestro diario vivir. Hablan de sexo, dinero, placer, eso sí los complace. Pero yo vengo a hablarte de algo mejor, algo que te renace. No de lujo, ni fama, ni nada de moda. O sea, disfruten de clase. Por mensaje o la juventud se le hará muy difícil a Cristo entregarse. Dices que te hace muy bien cuando por repente no le das un jalón. Lo que no sabes es que cuando lo haces aún mojas tu pantalón. Hoy yo vengo a hablarte de alguien que puede a tu vida darle una razón. Ya sufrido su nombre y no me avergüence que rellen a tu corazón. De un mensaje de ningún motivo, no es un cielo que no sea constructivo. Activo siempre que estamos atractivos porque Cristo es nuestro mayor objetivo. La voz se escucha muy bien, la nota se está en perro al ser. Cuando tú lo escuchas, se pone atractivo para tus oídos también. El amor se enfriará y el dolor aumentará. Y de guerras y matanzas muchos hoy murmurarán. Las noticias llegarán, muchos se criticarán. Pero al final, Cristo vendrá y su iglesia arrebatará. Es que la pura verdad, es que necesitamos de ti. En nuestro caminar, también en nuestro diario vivir. Es que la pura verdad, es que necesitamos de ti. En nuestro caminar, también en nuestro diario vivir. Necesitamos de ti. No más en estos tiempos. Eres nuestra esperanza. Nuestra razón de vivir. Este es B-Side Boy. La combinación inesperada. Amén. Amén. Amén.